Hola, hola chicas, muy buenos días, son las 4 y algo, no se, ya me acabo de salir de bañar, nada más el cuerpo, tengo que ir a llevar a mi, está con la borronca, amanecí ronca, no se, ayer me dolió la garganta, tengo que llevar a mi mamá hasta Miami hoy, para una de sus citas, tenemos que madrugar para poder estar ahí a tiempo, tenemos que estar ahí a las 6, son unos, toma como de esos de una hora y 15 minutos para llegar, pero ya me tengo que ir, porque tengo que avisar a ma esmeralda, que hoy si no hay quien la cuide, entonces me la tengo que llevar, pero ya me voy. Bueno, chicas, aquí voy, este, quería llegar yo allá con mi mamá a las 4 y media, pero son las 4.43, ay no, es que la vez pasada no traje esmeralda, que mi hermana la estaba cuidando, pero ahora tiene que ir a trabajar mi hermana. Tiene que trabajar mi hermana, entonces no hay quien la cuide. Y lo que hace bastante frío allá, yo te dejé una cobija, una cobija para ella, el otro día tenía bastante frío. Lo bueno que mi mamá llevaba una cobija, porque hacía bastante, bastante frío, oh my god, que feo. Si tenemos, si nos podemos levantar a las 4 de la mañana también, para ir a hacernos más cirugía, nosotras, este, estéticas, que no tenga, que no pueda yo levantarme a las 4 de la mañana para llevar a mi mamá a sus citas, porque son más importantes, chicas. So, aquí voy. Lo bueno que de pasada estoy, de pasada está mi mamá, no tengo que desviarme del camino, más de poquito, pero no mucho. Este, ojalá que ya esté lista, yo te lo voy a llamar para ver si ya está lista. ¿Aló? Mamá, ¿ya está lista? Sí, ya. Sí, ya llegó y unos 10 minutos. Bueno. Ok, bye. Lo bueno que no hay mucho tráfico, so, let's cross our fingers de que no haya mucho tráfico, porque en Miami, yendo para Miami, Miami para 95, hace bastante tráfico en la mañana, y más cuando la gente va a trabajar. Ojalá que no haya dejado nada de esmeralda, porque oh my god, Dios mío. Ojalá que no, porque si no, oh my god, chicas, tendré que comprar por allá. Es que ya ni la cambié, ya ni la cambié. Así como viene, así la traje. Porque no me va a dar tiempo de, si la cambio y todo eso, nada más sí le cambié su pañal, pero no la cambié a ella. So, nada más traje su ropita, porque también viene bien dormidita, so, no la quise estar meneando mucho. Ya le di su chichita, le hice una en la mañana calentita, entonces este otro, ya voy, ya voy. No. 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 No sé. Sí, chicas, ya van a ser las 5, 5 para las 5. Y miren este, yo me hice un maquillaje de la mañana, me desperté, tenía trabajito que hacer, chicas, y me hice este maquillaje. Ya llegó Johanna de la escuela, estoy aquí, miren, aprovechando la luz del día de enfrente de mí, de mi puerta, vean. Me gusta usar la luz del día, pero bueno, me hice este maquillaje, vean, súper dramatic, colorido y así. Algo me inspire en mi camisita, vean. I saw you pass by. Ya llegaste, es porque llegaste tarde, Johanna. You should know why, because I already asked you. Why? Oh, you want to buy that? That's... Yeah, and you know that, that, that... La niña, la niña, la niña. Let me go outside. No, no, no. Tenía que hacer hoy un set de uñas, pero la chica me lo cambio pa' mañana, que es sábado. Yo usualmente no hago uñas los sábados porque siempre estoy booked, estoy llena de clientas una tras la otra cada hora. So, yo me demoro alrededor, lo máximo una hora con una clienta con el maquillaje. Este, lo mínimo que me pueda ayudar a demorar en una clienta es como 40 minutos, no más, no menos. A lo mejor unos 30 minutos, pero es que no me gusta cuando me dicen rapidito, es que ya me tengo que ir. Es que a mí no me gusta que me estén apresurando, yo me gusta tomar mi tiempo y hacerle las cosas bien, porque luego no quiero que me estén diciendo, oh, mírame, se me corrió, o mira cómo se está, like, you know, patching up, o cualquier cosa, you know, me gusta hidratar bien la piel, este, masajear la piel, and everything, you know, para que el hidratante y cualquier cosa que yo le vaya a poner en su piel se pegue bien a la piel y su piel lo absorba, absorbe. Y bueno, sí, chicas, también estoy utilizando este lip liner que ayer, antier, no me acuerdo de qué día fue, este, lo anduve yo buscando, nuevecito. My Yelly me lo quitó. Se lo encontré en su vanity cuando lo limpie antier. Vean, este es de Juvia's Place. I can't say my Juvia's Place, yeah. Y este, este de Too Faced. Pero, este, encontré mucho maquillaje mío, yo me enojé con ella. Este, yo sé que My Yelly se ha tratado de, you know, yo le digo, está bien que tú quieras, este, practicar y todo eso. Incluso yo le he regalado mucho de mi maquillaje. Pero ya, ya agarró la mañita de venir a agarrarme mis cosas aquí en mi cuarto sin pedirme permiso. Yo luego estoy maquillando. Yo le digo, es que, como este, este hula bronzer, este lo ocupo bastante con mis clientas. Y ella me lo viene y me lo agarra. Y saben que estos no están baratos. También me he agarrado uno de mis favorite blushes. Que son de, este, mire, este es uno de los nuevos. Porque el otro ya se me, este, um, se me terminó. Um, y lo encontré ya en su cuarto. También el eyebrow glue, no eyebrow glue. El gel de cejas de NYX. Aunque no es caro, pero es uno de mis favoritos. Y yo el otro ya lo estaba buscando para usarlo con mis clientas. Porque yo, um, yo compro uno. Yo no tengo varios. Um, este, porque pues también las cosas cuestan y están caras. Ya que se me va, vea que ya se me van acabando. Voy y compro otro. Um, también al igual, yo me, like, I don't care. Yo también tengo mi propio maquillaje que yo uso para mí. Pero también hay cosas que yo utilizo de mis clientas y me las pongo en mí. So, I sanitize all my stuff. I try to keep everything clean, nice and clean, everything. Pero sí, entonces, este, así es, chicas. Y bueno, hoy mi hijo tiene práctica de fútbol. Mi esposo, um, este, ya viene, lo va a llevar. A lo mejor vaya yo con él, no sé todavía. Porque traigo estos dentes de contacto. Y no he encontrado el, ¿cómo se llama esta? El, el cosito que va dentro de la agua donde es. Aquí, miren. Miren, para mantenerlos hidratados. Y también no tengo las cotitas. Yo no sé dónde las dejé. Ay, solo tengo que ir a comprar, a comprarme unas nueve. ¿Verdad? Porque cuando estoy en el aire se me secan. Y luego se me hace bien feo. Entonces, este, no sé si quitarmelos ahorita. Pero, este, pero se ven bien bonitos. Veo, pero veo un poquito borroso. Pero mejor que sin lentes. No sé si me explico. No sé si me entiendan. Tengo que ir a comprarme el nuevo mascara. Este, ya ocupo nuevas cosas, chicas. Este, ya prontito me voy a comprar más cositas. Porque ocupo bastantes cositas aquí en mi mesa de maquillaje. Que siempre es el delineador. La mascara. Este, lip wands y todo eso. Siempre se me van rapidito. No he comprado online. Tengo que comprar. Ya cuando digo, voy a comprar. Ya es viernes. Y digo, no, ya lo necesito para mañana, sábado. Y ya me tengo que ir a comprar. Hasta que me toca comprar lo más caro. Aquí en locales. So, ya mañana tengo un día busy. Nada más, creo que voy a tener como dos o tres horas disponibles para mí. Que no tengo clientes. Pero ojalá que de repente me llame una o dos. Y diga, no, quiero que me maquilles si puedes. Y que de repente me pasa eso. Y para mí está bien eso. Porque necesito dinero, chicas. Necesito, este, porque, pues, este... Toca pagar la cirugía, chicas. No sé si el otro día les había comentado. No sé, porque a veces ando vloggeando. Y luego de repente se me olvida grabar o terminar de vloggear o lo que sea. Yo no sé, chicas, pero estoy loca yo. Pero, este, no sé si se acuerdan que en el otro vlog les dije que agarré un paquete del Mommy Makeover. Um, este, para el Día de las Madres. Que incluso todavía lo tienen disponible. Ojalá que para este video. Cuando suba este video todavía esté. Porque lo extendieron hasta el 27 de mayo. Estamos a 17 de mayo. Este, extendieron todo. Entonces, este, um, todavía están, um... Tienen el especial. Que tienen, eh, los precios de Mommy Makeover. Allá en Havana's Plastic Surgery. Ahí es donde me lo voy a hacer. Me lo iba a hacer en Vixen. Donde me había, me había hecho el BBL con el Dr. Triggs. Pero, ese doctor está bien caro. Me iba a costar 12, 12, 12 mil dólares. Pero, acá en el otro lado me está saliendo 5 mil. Casi 6 mil. Más aparte, mil de los implantes, chicas. Mi esposo no sabe. Sí, chicas. Entonces, no sabe. No le voy a decir. Ay, no, chicas. Estoy bien loca yo. Este, chicas. Les cuento de que mi esposo no quiere que yo me ponga nada fake. O sea, claro que mis pompis son, no eran mías, pero es parte de mi cuerpo. Hay personas que se ponen grasa en sus pechos. Pero yo pienso que se ve mejor con así, este, silicón o lo que le quieran llamar ustedes. Creo que se ve mejor así. Más paraditas. Más perky. Y es lo que yo quiero, chicas. Es lo que yo quiero. I'm so excited. Yo he estado tratando de bajar de peso, chicas. Pero con esto, lo de mi mamá, de las citas de ella. Y yo no culpo a mi mamá porque yo lo hago con todo el amor de mi pecho, de mi corazón. Um, quisiera yo, like, split in half. Y ayudarme yo a mí y ayudar a mi mamá. Este, ahorita mi hermano ya se fue. Entonces, nada más estoy yo que le ayuda, um, a sus citas. Mi tía también. Luego la andas, um, recogiendo de sus diálisis. Eso es una gran ayuda para mí. Porque a veces también me toca trabajar entre semana. Eh, y, este, pues, ella entra a las seis y sale a las diez de la diálisis de la mañana. Y, pues, a veces no hay quien la vaya a recoger. Y lo bueno que mi tía está disponible para irla a recoger. O a veces mi stepdad también. Pero bueno, este, ya a mí me toca, este, llevarla a otras citas donde se requiere, este, que ella entienda que le traduzca en inglés y todo eso. Y, pues, sí, chicas. Entonces, otra cosa de que yo no me puse a pensar. Yo estaba viendo mi schedule para el día julio. Y yo di, yo lo había agarrado para el día 15. Um, pero mi esposo dijo que entre semana no. Que, que un viernes o un sábado o domingo. Porque él no quiere fallar, eh, el trabajo. Aunque, anyways, va a tener que estar fallando otra semana. Pero, me entienden, no sé, no sé si me entienden. Pero, la semana que, digamos, creo que, no sé si es el 9 de esa semana. De esa misma semana del viernes, del 12, que lo cambié. Lo cambié para el 12, 12, 13 y 14. No me había, um, dado cuenta hasta que, sí, no me había acordado, más bien. De que, um, tengo que ir a mi post-op. Um, el día antes. Ya, el día antes tengo que ir al post-op. Y creo que mi mami tiene una cita el día antes. Y, entonces, yo no sé qué voy a hacer. Ojalá que mi step-op pueda llevarla. Porque, yo tengo que ir allá. Más bien, no, fíjense que no, no tengo. El día, el día 11, que va a ser 11. Pero, el día 10, sí tiene que ir al follow-up con el doctor que le hizo. Um, que le removió el catete del pecho al brazo. Como el otro día que les estuve enseñando en otro vlog. De que mi mami, ya le movieron el catete del pecho, los tubos al brazo. Le hicieron una cirugía. Y, pues, tiene una cortadísima bien fea. Una cortada bien fea. Pues, eh, toca que se lo vayan a revisar. Y, el día 10, a que es un buen, después de su diálisis, tiene que ir. Pero, yo creo que estaba leyendo en los papeles. No sé si dicen que es dos o tres días antes de la cirugía. Tengo que ir. No, ojalá que no, chicas. Porque es que mi mami tiene... El día 9. Mi mami tiene que ir a una cita del corazón y pies. Ojalá que haya alguien que la lleve. Porque, este... Ay... Ojalá, ojalá, ojalá. Si no, ojalá que no tenga yo que ir... Como... A... No sé a esas cosas. También tengo que... Creo que... Tengo que tener de dos a tres semanas mínimo antes de la cirugía. Todo... Todo como... Estudios... Que ellos requieren. Estudios antes de la cirugía. Para que ellos vean de que... Yo estoy bien. También me tienen que hacer... Ah... Que es lo que... Que es lo que me tienen que hacer, chicas. Vamos a ver. Porque yo estaba yo escribiendo... Todo aquí. Miren, chicas. Todo. Póngale pausa. Si ustedes quieren leer. Ay, ay, ay. A ver. Let me... Zoom. A ver, espérame. Ay, no sé, chicas. Pero... It doesn't wanna focus. No quiere... Ay... No se quiere enfocar. Pero... Este... Yo estuve... Yo tengo unas notas. Aquí. Que puse. En las notas en mi teléfono. Puse... Eh... Porque me dieron una lista. De todos los hoteles. Que estaban cerca del... De la cirugía. Entonces el mejor que me conviene a mí. Y que está más cerca. Es que... Es uno que es Holiday Inn. Y... Puse el número de teléfono. Y... Por día. Son $114. También igual. Que es el precio más bajo. Que los otros hoteles. Que tienen alrededor. Entonces... Al día. Es $114. Examen de droga. Que es... Um... Algo que tienen que hacer ellos. Que son $100. Yo voy... Este... Apuntando literalmente todo. Todo lo que voy a necesitar. Hasta lo más mínimo. Para tenerlo ya. You know what I mean. May need cell saver. Que son $600 dólares. El cell saver. Es por decir. Si tú pierdes mucha sangre. El día de tu cirugía. Este... Ellos cobran $600 dólares. Para volverte a meter sangre. Entonces... Eso es... Breast biopsy. Es el... La biopsia... La biopsia... De pecho. Que es $175. Que ese también es... Eh... Like... Me lo tengo que hacer. La faja. Dice que la primera faja. Si la tengo que comprar allí. Lo... Que lo ponen... Um... Después de la cirugía. Que son $120. Breast bra. Tienen un... Un... Como... Un brasier para... Un brasier. Pues de... De $25 dólares. Y el otro que es... Breast stabilizer. Stabilizer. Algo así. Yo no sé que es eso. Pero yo todavía lo anoté. Porque dije... Que tal si me quieren cobrar el uno. El otro. Ya el... Aunque sea yo digo... $40 dólares. $25 dólares. Serían... $65 dólares. $65 dólares. Por los dos. Tres masajes. Los primeros... Dijeron... Dos, tres masajes. Son... Um... A ley que me los tengo que hacer allí. Entonces son... Por tres masajes. $250. Entonces nada más me voy a estar quedando tres días chicas. Entonces... Al hotel le tengo que sumar... Tres. You know what I mean. O... No sé si me lo voy... Tres. Para que ya esté allí... Digamos el jueves. So... Digamos que son... Four times... Four times... A hundred and fourteen. Tengo que anotar eso. Son $456. Que voy a... Digamos $500 dólares. Que voy a... Ah... Voy a ponerle aquí... Tres... Ya... Esa es una nota que escribí allí. Y es lo que estoy diciendo chicas. So... Um... Oh my God. Porque se puso bajita la luz aquí en mi cámara. Pero bueno... Si chicas. Eso es... So... Hoy no voy a hacer nada. Aquí está mi sobrino y el sobrino de mi esposo. Este... Ellos están aquí. Ellos les gusta venirse a mi casa. Más bien que yo los cuido mientras sus papás trabajan. A Víctor lo regañé ahorita. Porque se... Anda siempre de andariego en las casas. No tiene. El cuarto de las niñas acá está. Ya lo... El otro día les limpie su cuarto. Pero miren ya como lo tienen otra vez. Estas niñas cochinas. Acá está Johanna. Sexy hot boyfriend. What? What's that? Miren el otro día aquí les este... No sé si han visto pero... Yo creo que no les he enseñado el cuarto de mis hijas chicas. Aquí en el vlogs. Yo nunca les he enseñado pero... Más o menos está así chicas. No, no... No les he enseñado muy bien porque estas niñas no mantienen limpio. Ayer me dediqué a limpiarle su cuarto a las... Antier. When was it yesterday? Or the day before yesterday? The day before yesterday. The day before yesterday. Antier, yeah. Mira. Le organicé su... You said you were going to do my bed yet. You still didn't do it. Ok. Mira, mira todo ese... Todo ese montón de... 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 De toallas que están ahí en la esquina. Como quieras. Ya, you put... That... You put that there. You put that there. Ok. Yo ayer me puse a limpiarle todo. Aquí las cosas. Vean. Este es el que le había agarrado Mayeli. Que la regañé. Pero se lo... Se lo puse allí. Se lo regalé. Miren. Aquí ya llegó mi esposo. No. Sí, mi amor. ¿Qué dices? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mamá? ¿Qué quieres ver? ¿Qué haces? La mano. El bares o' el river. 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 Eyyyyy. ¡Bad baby! What you do? Miren. Ven aquí. Aquí it is me. Ven aquí. Tu papi te vino a abandonar aquí, mi amor. Hold on, Drona. Hold the baby so I could... ...um... ...film your vanity. Porque yo no les he mostrado tu vanity en el vlog Esta es la sala que les compré Girl, no te ayudas Ok, so what I was saying until like people interrupted me I know that's not me Yona, y eso que estás haciendo aquí, este no va aquí Just because it's on my side doesn't mean it's not, I didn't put it there Ok, bueno, ese es este, las cositas aquí Mayeli tiene sus cositas, sus maquillajes y así Pero ese es The Hello Kitty chicas Ese se lo compré en Pottery Barn Ese si me costó un ojo de la cara, estaba bien caro Me dolió el codo, pero se los compré para el día de, para la Navidad Aquí tienen más cositas Acá tienen sus paletas Hair stuff, already organized This is the palets, Mayeli, again Oh no, I thought it was cookies How about it Tienen sus palets y sus cosmetic bags in the corner Acá, acá yo, mira Acá tienes lo del cuerpo, the bath and body work stuff And down here is just like empty stuff for her brushes She cleaned them She cleaned them yesterday I made her clean them Pero así está, let me back So you guys can see a little bit Because Ese es la mochila de Mayeli Ese es su carpet, vean chicas Ya lo tienen un poquito sucio Porque no saben mantenerlo limpio Pero yo les puse eso Les quiero comprar blackout curtains Como cortinas más oscuras Oh yeah Ahí está el sobrino de mi esposo Hold on Mira, Victor, como es de cochino Look at Victor, his nasty self Hi, guys Victor, what did I tell you about Throwing your garbage Now you're being nice to the young, will you? No Victor, go clean your stuff Now Take your garbage I told you to take your garbage No, I didn't I didn't tell you No, this mango Polla, ¿por qué tiraste los mangoes a la basura? No, this Cut Oh Eso todavía está bueno Get out of my room Get out Let me see how you do it He's so funny Let me get out No, le grites a la niña Get the frick out I had just got off of a shift From working at a comedy club And it was late You know, I didn't expect my brother to be sitting on my bed You can just feel something was wrong Mia's brother hadn't heard the phone Her father was on the line And he says Very low, yeah, I'm okay ¿Sabes lo que me dijo la doctora? Que, que Tu sabes el tubito donde está el rollo de papel Si, si cabe Tried Did I hit her son? That's how psycho this person was Still, would Lulu use these allegations as part of her own defense? Give me a sense how strong now is your case against Lulu Sosa We think it was a very strong case We had a hard video We had a down payment We had a confirmation To her that The murder had taken place So We got her We got her As Lulu awaited trial The murder was dismissed And Lulu agrees Before suffering The murder was dismissed